Tarte mujer, mi más bonita canción, porque eres tú mi querer, dueña de todo mi ser. No me abandones, mujer, porque eres tú mi querer, tuyo es mi corazón, esposo de mi querer. Tuyo es todo mi ser, mi amor te lo entregué. Mi vida la enveñece una esperanza azul. Mi vida tiene un cielo, creíste tú. Tuyo es mi corazón, oh sol de mi querer. Tuyo es todo mi ser, tuyo es mi bien. Y a todo el corazón te lo entregué, mujer. Eres mi fe, eres mi Dios, eres mi amor.